Buenos días, 6 de noviembre, primer día de solos en Andalucía y vamos para el puesto. Vamos a ponernos al principio a la salida de los pájaros de unos calitales y unas cañas, a ver si salen. Y después de la albada, después de la primera media hora, las vamos a cazar a la mano, a ver si hay suerte. Allá cayeron casi 40 litros y ya está lloviendo hasta hace nada. Ahora mismo está raso, raso, hace frequito. Y nada, a ver si no sale mucha niebla, podemos pillar en algún puesto y se da bien. Luego nos vemos. ¡Suscríbete al canal! Cobra, venga, 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 cobra. Venga, cobra. Muy bien, chica Venga, tráelo Venga, muy bien Venga, cobra Muy bien Tráelo, tráelo Eh, muy bien, chica, tráelo Muy bien Ahí hay la pedra, perdiste, pájaro, pájaro Pájaro Pst, 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 pst Venga, tráelo, meiga Tráelo, chica, venga Tráelo, venga Tráelo Tráelo Tráelo, chica Venga, cobra Venga, cobra, venga Venga, cobra, venga Muy bien Venga, gorda Por aquí O más para allá Está muy caliente Muy bien, chica Muy bien, gorda Hola, ahí mi perrilla Está muy buena Muy buena Ven Muy bien Venga Virgen Ostras Lo ha entacado demasiado el tiro Pst, 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 pst Muy bien ¡Suscríbete! ¡Doblete! ¡Cobra, meiga! ¡Míralo! ¡Muy bien, chica! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, chica! ¡Venga! ¡Tráemelo! ¡Tráemelo, gorda! ¡Tráemelo, mi bonita! Cuidado, cuidado con la escopeta Sujeta esto Sujeta la escopeta Cuidado con esta cara Mira, ven, pon la cabeza ahí Va a ir el pelo Vaya, mirad dónde está el animalico ¿Qué hago? Lecho mano Venga, ven Vamos a cogerlo La escogió Mira para acá No, no lo mates No lo mates Suéltalo para allá Venga, suéltalo Que te grabo suéltalo Venga, suéltalo ya Suéltalo ya, corre